Todo el peso del Obregón Una vasoca tronada A la gente del gobierno Ellos me lo desarmaban Eran varios pistoleros Que no le temen a dar De día de su poder Armas muy sofisticadas Traían canciones de cincuenta Y también la enteranadas Mazuca y cuerno de chingos Perdiadentro cabrendadas Hay pa' toda la raza que le gustan los podridos macizos Y bonito viejo No creo reales Y al infierno Perdiaron casi una hora Música Llega el dolor de suerte Judiciales del Estado Unisimares y machos Pero dolor de suerte En esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía no se percieron Pero algo más sucedió Pero algo más sucedió Y siempre un bólogo negro Volando los levantó Y en esos cerros cercanos Alguien desapareció Era un fantasma Era un fantasma Era un fantasma Dicen que es gente de ustedes Otros dicen que es chapo Que baja el cerro y las rocas Que son de muy alto rango Son gente muy poderosa Que tiene la voz de mando Revilla Record La marca de los éxitos De 1 Guajava Canto Canto Quiero deinen